No se ha encargado el cabrón, mentiras no traigo a nada Lo que traigo a su cintura, en hogar, pistola, escuadra Jugaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza, tenía precio, quince mil pesos valía Matar, caer al ruido, y temido del gobierno Los romanes, le temía, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se nos decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no le sufres casada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Quiere cien vidas, quiere dos, con una le estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya no llores madrecita, ya no llores madrecita Ya no llores madrecita, pero es de toda casa Para que sigan cantando, el corrido de Pueva Para que sigan cantando, el corrido de Pueva